Espero no haber ofendido a nadie. En serio, ese no es el objetivo. No intento ofender. Y si ofendí a alguien y seguramente lo hice, no me disculpo. Creo que uno no debe justificar todo lo que hace. Creo que un comediante debe llevarte a lugares donde nunca has ido, porque de lo contrario puedes hacerlo tú mismo. Hay suficiente comedia anodina dando vueltas, cosas obvias que no marcan ninguna diferencia. Hay muchos comediantes que piden perdón cuando se pasan de la raya. Dicen, lo siento, no quise decir eso. Bueno, pues haberlo pensado antes. Ahora hay una especie de caza de brujas con el tema. ¿Hay algo sobre lo que no se deban hacer chistes? No, no hay nada con lo que no se pueda bromear. Todo depende de lo que sea el chiste. La comedia viene de un lugar bueno o malo. Depende de tu criterio saber cuál es. Estas son palabras del comediante inglés Ricky Gervais en su espectáculo Out of England 2. Y las pronuncio porque las suscribo una a una. Nos llena de decepción que quienes escandalizan con chistes no lo hagan con acusaciones rotundamente serias. Que no sean capaces de reír con lo sano que es. Que prefieran llevar al debate mis chistes y no mis preocupaciones como joven sin futuro por su culpa. Que no respeten ni a las víctimas y que hagan de ellas una marca registrada. No tienen la potestad del dolor, pero sí les aconsejo que se hagan ya con la potestad del humor. Y ahora sí, arranca Tuerca News.